Habló Mercedes Martín, chicas. Sí, la vi. ¿Qué? Sigue con los palos hacia ustedes. ¿Qué dice? No solo le... Desde Miami... Le agradezca que estuvo dos meses y la... Desde Miami... Desde Miami... Un poquito en pronto. Dice, es fundamental poder manejar el ego propio para tener un buen diálogo con los demás y respetar la opinión ajena. Les dejé una frase, hace colación a la frase que les dejo. Dice, muy apropiada para este tipo de programas de debate donde hay mucho cotorreo y una habla encima de la otra. Y reconozco que yo optaba muchas veces por el silencio. Uno no debe saber de todo y yo hablo solo de lo que sé. Estaba esperando que llegue el corte para encajarnos un departamento en Miami. Por favor. Sí, escucha. Todos los cortes me decían si no le quería comprar un departamentito en Miami. Se deje de joder. Lo que pasa, Ángel, que en este medio el ego bien colocado... O sea, y hablo por mí, es lo último que podés pedir. O sea, el ego bien colocado nunca, jamás. No, dale un besito. No, no. Te dedicamos este programa a vos, Mercedes Martín. Chao, un beso. Un beso grande. Y un beso grande para Laura Oliva, que es el cumpleaños.